Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Estudiantes de la Universidad apoyan el proyecto de ley que se debatirá en la Cámara de Diputados para implementar el boleto estudiantil. La normativa contemplará a todos los niveles educativos y al personal docente y no docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Básicamente el proyecto trata de, o sea, beneficia a los estudiantes de todos los niveles, sea primario, secundario y terciario, y a los docentes y no docentes de cada establecimiento. Y sería, digamos, con la presencia de un carnet, pues presentar un carnet al chofer, digamos, para que, digamos, en donde cobre el boleto, digamos, estudiantil. Nosotros como estudiantes de la universidad estamos apoyando este proyecto porque es beneficioso para todo el conjunto del alumnado, para el personal docente y no docente. Esperamos que se apruebe y que todos podamos gozar de una verdadera educación gratuita. Va a beneficiar tanto a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario, universitario, personal docente, no docente y nivel inicial. En conmemoración al Día del Investigador Científico, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE, junto a la Secretaría de Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la provincia, organizaron una jornada para homenajear a los investigadores científicos. Se entregaron distinciones y se conformó una mesa panel integrada por investigadores del Centro de Investigaciones y Transferencias de Santiago del Estero. Sí, este segundo año se instituye en Santiago del Estero, como en todo el país, el día 10 de abril, el Día del Investigador Científico, en homenaje a Bernardo José, un investigador que fue farmacéutico, médico y premio Nobel de la República Argentina y que queremos realmente una vida ejemplar, digna de encomio y de que sea ejemplo para nuestra juventud y para todos los estudiantes y también, por cierto, para los docentes y para la investigación de nuestra provincia. Bueno, la integración entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional está sobradamente demostrada a través de los convenios que se han firmado y las acciones que se vienen llevando adelante en el área de Ciencia y Tecnología. Por supuesto, esta interacción es permanente y la verdad que desde la Universidad Nacional nosotros agradecemos también a la Secretaría de Ciencia y Tecnología porque han sido un poco los impulsores de este acto, tenemos que reconocerlo. Y vemos con mucha expectativa y mucho beneficio el crecimiento de los investigadores científicos en la provincia, eso es lo principal, y en la universidad, por supuesto.